Iglesias Católicas en Chetumal Es un inicio de preparación para la Semana Santa Acompañando a Jesús en su pasión de resurrección Sobre todo después de estos días del carnaval Por los cuales se dieron suelta a muchas cosas Muchos pecados, muchos vicios, muchas cosas Entonces es un sentido de reparar esa falta y esa ofensa Y comprometernos seriamente con Dios a vivir nuestra vida cristiana Es una celebración que consiste en imponer durante la misa Una marca de ceniza en forma de cruz En la frente de los creyentes Y representa el origen y el fin del ser humano Las cenizas provienen de las palmas bendecidas En el domingo de ramos del año anterior Que se queman, se rocían con agua bendita Y luego son aromatizadas con incienso Las distintas iglesias en Chetumal Estarán oficiando misas durante este día Para que los feligreses puedan asistir El párroco David Martín dijo que Aquellos que no puedan realizar el ayuno Pueden hacer otras ofrendas Además hay que ver las condiciones de salud Si una persona no está en condiciones de hacer ayuno De comida, que haga ayuno de otro tipo Que deje un rato el celular Que ponga a hacer oración Que lea su Biblia, reza el rosario Haga horas de caridad Y todo eso, no solamente es dejar de comer carne Sino pues hacer también horas buenas De acuerdo con el calendario litúrgico La Semana Santa da inicio el domingo 2 de abril Domingo de ramos Y concluye el siguiente domingo 9 de abril Con la resurrección de Cristo Para Notivisión, Rosy Dorado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!